Ya lo adelantamos, esta medida de fuerza que han desarrollado desde las primeras horas de hoy jueves aquí en Comodoro y en otros sectores, el gremio de camioneros. Se han apostado tanto en Ruta 3 como en Ruta 3 y 26, Intersección, y Ruta 3 y 39, sin corte de ruta. Mucho frío, la verdad que con total acompañamiento de los compañeros de toda la provincia está parada toda nuestra actividad, y bueno, con un buen resultado a nivel nacional porque hemos estado en contacto con otros compañeros de otras provincias, también está parada todo lo que es la distribución que comprende a todas nuestras ramas. Bien, ayer nos decía Elías Guzmán que va a haber aproximadamente mil camiones y va a haber varados acá en la ciudad, ¿ese es el número? Sí, más o menos, eso es lo que transita la Ruta 3 en el paso por Comodoro Rivadavia. Hoy está todo parado, está parada la entrada de Careta a Bolivia, así que creemos que hay más de mil camiones hoy. No obstante, todavía no hay ningún ofrecimiento. No, nosotros rechazamos de plano el 15% y después nos ofrecieron un 20%, pero nos quieren sacar del convenio un montón de conquistas que a lo largo de los años venimos ganando, así que lo hemos rechazado. ¿Se van a quedar acá hasta? Hasta esta tarde, ayer empezamos alrededor de las 20 y hoy hasta las 20 vamos a estar acá, capaz que un poco antes, cuando nos avisen que ya está confirmado el cese de la medida. Bien, o sea, ya van a empezar a desconcentrar. Sí, sí, alrededor de las 5 de la tarde ya van a empezar a desconcentrar. Bien. En este caso no hubo ningún inconveniente porque, digamos, quienes vienen de norte hacia el sur o del sur hacia el norte pueden transitar tranquilos. Sí. El resto de las personas que no sean camioneros. No, está parado solamente lo que comprenda nuestra actividad, que son los camiones. Después el tránsito de colectivos, de personales, de los yacimientos, lo que son camionetas de turno o camionetas de petroleros de UOCRA, subieron tranquilos. La ruta, como vos ves, transita por ahí con un poco de dificultad por la cantidad de camiones, pero hay un libre tránsito. Bueno, se ha visto muchísima cantidad de camiones, como allí lo escuchábamos, apostados en las banquinas de la ruta, tanto en la intersección de ruta 3 y 26 como ruta 3 y 39. Se resaltó la unidad del reclamo que se está llevando adelante. Estamos apostados en ruta 3 y 26, en el puesto que de alguna manera hizo camioneros. Estamos observando, de hecho, cómo están tratando de calefaccionarse a cielo abierto, pero también conversamos con ellos para que den testimonio de este acompañamiento a la medida de fuerza de este paro del 14 de junio. Sí, la verdad que sí, aguantando, haciendo firme y escuchando los reclamos que le corresponden a uno. Pasa que tenemos un buen secretario, así que con eso es suficiente y con el grupo que lo acompaña. Hay mucha unidad entre ustedes. Sí, sí, la familia camionera, sí. Siempre es solidaria con todos, no solamente en los reclamos, sino cuando hubo muchas pérdidas, el camionero siempre estuvo presente, así que eso es bueno. Desde ayer a las 6 de la tarde y sigue acompañando la medida, que es a nivel nacional, y bueno, haciendo el aguante a camioneros, al gremio. La unidad que hay acá, estamos acá y en el cruce de zona norte, ruta 3 y 39, igual están ahí los muchachos, así que sí, ya ves la unidad que hay. La unidad pacífica también. La unidad pacífica, no se ha cortado la ruta para nada, y los autos particulares están circulando normalmente. Nosotros que estamos medio jodidos con el tema del trabajo, tenemos que venir a apoyar al sindicato. ¿Ustedes están muy preocupados desde el centro de la empresa? Sí, pero por ahora no pasa nada, vamos a ver qué va a pasar. ¿Cómo se mantienen acá en Comodoro, normal? Normal, trabajamos normal. Lo que nosotros queremos es el aumento, pero por eso estamos acá. Yo hace 20 años que laburo en esto y el gremio está, estamos siempre. El paro de camioneros es al 100%, según nos dijo oportunamente Elías Guzmán, y también lo reiteró hoy en la nota Pablo Mancilla, uno de los integrantes de la comisión directiva. Con respecto a los servicios, los que dependen de camioneros están de paro, con la medida de fuerza. Pero en relación a otro tipo de servicios, como el transporte público de pasajeros, funciona normalmente porque depende de UTA.